El Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes es el órgano de gobierno que implementa y opera de forma integral los programas y acciones de atención al sector de los jóvenes aguascalienteses, que comprenden el rango de entre los 13 y 35 años de edad. Es una instancia facilitadora de espacios para su expresión, proyección, crecimiento personal, familiar, social, estudiantil y laboral. De acuerdo al Censo 2010 del Inegi, los jóvenes en Aguascalientes representan el 35% de la población total en el Estado, es decir, habitan más de 411.269 jóvenes entre hombres y mujeres. Se estima que para el año 2015 esta cifra aumentará a 456.000 jóvenes. Actualmente, México atraviesa por una transformación demográfica que ha modificado la estructura de la proporción de personas jóvenes en edades productivas con respecto a las que se consideran potencialmente inactivas y que comienza a ejercer una presión a mediano plazo en el desarrollo nacional. La atención a este bono poblacional, representado por la preeminencia de un mayor número de jóvenes frente a los adultos, tiene enormes implicaciones económicas y sociales para el desarrollo individual y comunitario de la población en su conjunto, principalmente en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud, educación y empleo. Ante esta nueva realidad, el Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes busca incrementar el nivel de atención institucional dirigido a este sector, a través de políticas públicas transversales y permanentes que orienten, fortalezcan y potencien las ventajas sociales y productivas que genera este activo poblacional para el desarrollo presente y futuro del Estado. A partir del inicio de la nueva administración estatal, se planteó una reorganización del entonces Instituto Aguascalientes de la Juventud, debido a que se encontraba en una crítica situación administrativa y financiera que comprometía su operación. Sus adeudos sumaban dos millones de pesos entre juicios laborales y débitos administrativos, mismos que han sido cubiertos gracias a convenios y gestiones realizadas por el gobernador del Estado y por la propia dirección general del Instituto. A partir del 2010, el Instituto ha recibido y buscado incrementos presupuestales provenientes de recursos estatales y federales extraordinarios, gestiones que permitieron el pago de adeudos acumulados, la solvencia programática, la realización de eventos especiales de alcance nacional, así como la ampliación de la capacidad de atención en sus instalaciones. No obstante, que este incremento presupuestal ha solventado una parte importante de la estrategia programática del Instituto, sigue faltando la normativa de un recurso etiquetado que evite el riesgo de depender anualmente de partidas especiales para la operación de los programas y proyectos que opera el Instituto. El Instituto de la Juventud forma parte de la Estrategia Jóvenes Comprometidos del Plan Seccional de Gobierno del Estado. Con base en las líneas de acción establecidas en esta estrategia, el Instituto maneja seis programas fijos.